Justamente vinimos a que ellos nos cuenten un poquito qué es lo que hacen, porque hay realmente personas que dan ejemplos muy lindos, muy importantes para nosotros y que no son tan conocidos, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos que esos ejemplos se conozcan. Siempre me gustan las artes marciales, yo boxeé mucho tiempo, desde los 14 hasta los 19, 20 años, y me acuerdo que arranqué boxeo porque estaba enojado porque mi papá no me había llevado de chiquito a hacer karate. Entonces me parecía que a los 14 ya estaba grande para arrancar karate, entonces arranqué a boxear. Entonces para que no me pase lo mismo que a mí, para que no le pase a mi hijo lo mismo que a mí, lo metí a mi hijo de chiquito en taekwondo. Así que mi hijo empezó a los 4, a los 4 años yo lo metí en taekwondo muy despacito, hoy ya tiene 10, así que bueno, esa es mi relación con las artes marciales. Me encanta, me parece un deporte muy lindo de ver y de practicar en general todas las artes marciales, me encanta. El segundo vino a visitar para conocer un poco la historia de los chicos que fueron a representar a los troncos y al país en la Copa del Mundo de Sydney, que se realizó en el mes de octubre. Nos contactamos vía Facebook, nos contactamos con el equipo de segundo, tuvimos unas entrevistas y arreglamos su visita hoy a nuestro Jan. La verdad que estamos muy contentos de que se dé esta difusión a los chicos que representan acá el partido de Tigre y que valoren el esfuerzo que hacen los chicos. Muchas veces no se conocen estas historias porque no se le da difusión, nada más que por eso. Así que bueno, segundo se acercó con su equipo, estuvo charlando un ratito con los chicos hasta hace un rato, que ahora los chicos se están preparando, entrando en calor, para mostrar un poco qué es lo que hacen. Y nada, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos, ¿no? Porque sabemos que esto se va a viralizar y va a llegar a muchos hogares que son los que siguen a segundo en Facebook. Así que segundo, te agradezco la visita. Estaba pensando en ponerme, ¿cómo se llama la ropa? El dobok. El dobok, ahora lo vamos a invitar a que se ponga el dobok y que se ponga un poquito los protectores para que aguanté con los chicos un poquito. Nos encanta ir a visitarlos y que nos cuenten sus historias, ¿no? Son personas de... son historias de mucho esfuerzo, entonces nos encanta. Nos encanta conocerlos y que nos cuenten sus historias y como decía él, a veces no tienen la oportunidad de difundirlo y para nosotros está buenísimo ayudarlos a difundirlo, que se conozca un poco la historia que han construido. Bueno, contanos cómo se llama el señor... El creador de taekwondo es el general Choi Jong-ji. Hoy se cumplen 100 años, ¿no? Del nacimiento de él. Para nosotros, los taekwondistas, que vivimos esta pasión, hoy es un día excepcional, ¿no? Conmemorando el nacimiento del general Choi, se puso el 9 de noviembre como el día del instructor. Así que aprovecho a saludar a todos los instructores de todas las escuelas que transmiten a sus alumnos la pasión que se siente al ponerse esto, a ponerse el dobok, a ponerse el cinturón. Es algo único, es algo que no tiene precio y que no se compara con nada. Solo lo que vivimos esta pasión entendemos. Y también agradecer a las familias, ¿no? Que muchas veces cuando entrenamos, preparamos a nuestros alumnos o cuando mismo vamos a competencias y viajes, ellos hacen el sacrificio de apoyarnos y de esperarnos en casa. Y, bueno, obviamente agradecido de que el general Choi haya nacido y que haya creado el taekwondo. Que sigan metiéndole con todo, que no aflojen. ¿Sabes qué? Es algo que cuando uno lo estudia y lo practica, a veces es difícil mantenerlo en el tiempo porque es algo que uno lleva toda la vida durante muchos años. Entonces requiere de mucho esfuerzo y a veces es difícil mantenerlo. Así que nada, a meterle garra y seguir adelante. Porque después el disfrute es muy grande, ¿no? Así que a meterle con todo. ¡Suscríbete al canal!